Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños. Abre cajas, consigue skins increíbles. Mejóralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas del clasificatorio, al Major. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. ¡Y vamos a ver esas jugadas! ¡Let's go! Y por cierto, no os olvidéis chicos y chicas que hoy es el último día para participar en el sorteazo de 50 bases de espectador del Major. Es totalmente gratuito, simplemente tenéis que ir a la descripción y completar todos los pasos. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Y vamos al lío chicos y chicas, necesito ver lo mejor de lo mejor de los equipos que se han clasificado al Major. Así que vamos a disfrutar esto que nos sirva de calentamiento a lo que va a venir el lunes, que va a ser una absoluta maravilla. Vamos a gozarlo, hay un montonazo de equipos que se han tenido que clasificar, como sabéis. Así que hoy vamos a ver las mejores jugadas de todo ello. Lo mejor es que claro, se han clasificado... Bueno, han tenido que jugar todos los equipos. No han sido como otros años que haber clasificado a octavos, a octavos, no, a cuartos, perdonad. Te daba el acceso en este año, todos han tenido que ganarse su sitio. Por lo tanto, podemos decir tranquilísimamente que están los mejores equipos del mundo. Así que vamos a alucinar, vamos a disfrutar chicos y chicas. Bueno, de hecho vais a conocer a muchos jugadores y muchos equipos. No me cabe ningún tipo de duda. Bueno, Virtus.pro, que como sabéis, Jekindar no va a estar después del Major en Outsiders. Y yo creo que el equipo de Virtus.pro seguramente esté bastante roto, ¿no? No hay mucha gente que apueste por ellos, que se clasifiquen a la fase de leyendas. Donde ya les esperan ocho equipos. Bueno, Forest aún sigue a un nivel excepcional, a pesar de que tenga 85 años. El transfer ese, loco. El transfer ese, loco. ¿What? No lo he visto, claro. Hay un montón de hace jugadas que seguramente no haya visto, tío. Bueno, pues tenía eco. USP en mano. Takata. Uy, Hux. Claro, turnón ahora, ¿no? Takata. Encima el cuchillo es a uno. Qué travieso el Hux, eh. O sea, el Renegades. Tiene gente que le pone ya en el 0-3, eh. Muy bien, Danoco. No, 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 no. Joder de Virginia y Breeze. El otro día creo que le llamaban... Yo siempre le he llamado Breeze y creo que se llama totalmente diferente. O sea, es algo raro. Mantu es muy bueno, eh. Este disparo era complicadísimo, cabrón. Bueno. Y le mete el flicardo. Turnón se podría decir que ha sido eso, ¿no? Uy, la granada. Uy, la granada. Qué bonita. Muy bien, Chelo. El Chelo Guisa, él se lo come. ¡Colcera! Una lástima, compañero, que no se ha clasificado. Hubiera estado bien, ¿no? Ver a... A ese equipo junto a Imperial y 9z. Hubiera hecho muchísima ilusión, la verdad. Pero bueno, no le salen las cosas a Colcera. Ahí le motivan a tope, pero no salió, no salió. Green, vamos a ver Complexity. Es que este que lo ha puesto, ¿qué pasa, eh? Tupri. Vitality. Espero que no nos decepcionen, eh. Tengo miedo con Vitality. Capaces de lo peor y de lo normal. Porque de lo mejor aún no lo han enseñado. Uy, Robs, cómo la lío con los stickers, eh. Cómo la lío con los stickers, el cabrón, eh. No sé si visteis el tuit que puso. Pero quería que Valve corrigiera un error en las pegatinas. Y todo el mundo diciéndole que se callara la boca. Que lo iban a retrasar, ¿no? Robs, me recuerda al típico de clase. Que ya la profesora dice, bueno, iros a casa. Y hay un gilipolle que siempre dice, no mandas deberes. Pero cállate la boca, hijoputa. ¿Quién te ha dado voz? Seguro que os ha pasado. El que pide deberes. La madre que te puto parió. Ay, esta jugada la vimos en el canal. La de onda de Kase. Otro equipo que me hubiera gustado ver en el Major. Kase haciendo muy bien las cosas, hay que decirlo. Me gusta mucho la organización que lleva Kase Miro. Está haciendo muy, muy, muy bien las cosas. Este es mi punto de vista. Vale. Maluki. Con la Glock. Música pastillera, ¿eh? La que ha puesto aquí el compañero Birre. Muy estilo. Les recordamos de su época de Movistar Raiders. Es que tanta alegría nos, tío, ¿no? 350, mejor, ¿no? Pues Maluki antes las ha dado y ahora se las ha llevado. ¿Dónde va a poner el cuchillo? ¿Qué es el psicópata? Como me gusta la Tech N9ne, tío. La adoro. Bueno, claro. Dale una WP a este. Dale una WP a este, cabrón. ¿No tenéis la papi simple? Hostias, tú. Hostias, tú. Mira, el otro día he visto lo del ratón de simple. Y ahora, mientras vemos jugadas, quiero que... Os voy a hacer una pregunta. Que viene un torneo de Valorant. No tiene nada que ver. Pero a ver qué os parecería ver esto en el Major. Porque fue en un evento importante. Hubo un jugador, chicos y chicas, del equipo de Optic. Que utilizó un ratón que aún no ha salido a la venta. ¿Eso lo veis lícito? ¿O creéis que son trampas? No debería estar permitido. ¿Me entendéis? Utilizar un ratón que aún no ha salido. Imagínate que simple le dice a una empresa. Oye, simple. Este es el nuevo Zowie Logitech. Lo que queráis. Quiero que, si te gusta, lo pruebes en el torneo. Y tacata. ¿Qué os parecería? El que utilizó el jugador de Optic eran los ratones esos que son tan famosos. Que tienen como agujeritos. No me sale ahora el nombre. Pero flipas, ¿eh? Que claro. No ha salido. Nadie puede jugar con las mismas condiciones de poder elegirlo. Hubo discusión, ¿eh? Hubo discusión. De hecho, yo quiero probar el ratón de simple. Estoy valorando, ¿no? Pero yo con el Zowie, yo que utilizo el Z1B me va muy bien. No, no es sponsorizado, ¿eh? Lo que acabo de decir. O sea, hiper esto es lo que queráis. Pero de ratón, nada. Uf, el busteo de todo lo de la vida en vértigo. ¿Ciro? O sea, no sé si visteis la que se lió el miércoles con la pegata. No sé, no me acuerdo de quién fue. De uno de los jugadores de Gambit. Hay un jugador de Gambit que ha puesto, o sea, la firma y ha puesto algo así, ¿no? Es como una Z, ¿vale? La Z es el símbolo que se utiliza para apoyar la guerra contra Ucrania. Y personalmente, lo que hace él debajo de la firma de esa Z, yo la hago con mi firma de Black. O sea, yo creo que fue totalmente, o sea, que no ha sido intencional. Que ha sido sin querer simplemente un detalle de la firma. Pero hay gente como que la ha intentado cancelar. O sea, hay un reportero, un francés, que es muy famoso en la escena, que su tweet iba con mala leche. Iba con mala leche con intención de cancelar. Y menos mal que mucha gente apoyó. De hecho, Twist fue uno de los jugadores que apoyó al jugador diciendo, oye, que lo que ha hecho está claro que no lo ha hecho con esa intención, cabrón. O sea, no le den más vueltas. Y bueno, chicos y chicas, aquí tenemos los equipos, tanto los contenders como los challengers, que veremos el lunes y las leyendas que veremos a partir de, bueno, no sé cuántos días son. Si esto lo estoy subiendo el sábado, pues dentro de ocho o nueve días. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, repete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chau, chau!